Saludo muy especial en este día ya viernes 2 de febrero a los tuiteros a los habitantes de las redes sociales un saludo muy especial a quienes van a portales a buscar el conversatorio disponible durante el día hay que agregar que en youtube también pueden encontrar el conversatorio y oyentes de estaciones AM FM radio online y el podcast 2 de febrero señor con muchas noticias día de la virgen de la candelaria que creo que era la patrona de medellín la virgen de la candelaria y de una imagen que pasean hoy por las calles de rio hacha la niña mencha o algo así pero bueno algo parecido la gente sabe a qué me refiero y Uribe debe estar allá porque siempre ha ido los últimos años a la procesión muy bien bueno señor mire le tengo novedades del fútbol de anoche uy el santa fe volvió y se ganó otro otro campeonato en otra parte no no campeonato no era el partido de copa libertadores partido de ida le ganó 3-2 al táchira no jugó muy bien santa fe pero el balance queda encaramado para el partido de vuelta que será el jueves entrante aquí en el campín contra el equipo venezolano y a junior porque le fue tan mal espera y verá morelo marcó dos goles para santa fe no no si usted mira el resultado no es tan malo 1 a 0 pudo ser peor hubo un jugador colombiano en el olimpia mauricio cuero un puntero derecho que bueno hizo deshizo volvió ropa de trabajo el sistema defensivo del junior el gol inclusive lo hace roque santa cruz a un centro de mauricio cuero y el junior como le digo el resultado no es grave 1-0 lo puede revertir el junior la próxima semana si regresa por ejemplo teo y pone a harlan barrera de inicialista ya me metía técnico anoche también el wilsterman de bolivia ganó visitante al oriente petrolero en santa cruz bueno el campeonato colombiano joven para su tranquilidad comienza hoy a las 7 y 45 medellín recibe al huila mañana tenemos mañana sábado río negro pasto caldas jaguares leones américa de cali aquí en bogotá no aquí en bogotá no en itagüí perdón y cali recibe al envigado esos son los cuatro partidos y el domingo nos queda todavía junior bucaramanga tolima nacional santa fe patriotas de boyacá con la aparición de omar pérez que era un ídolo es un ídolo del santa fe viene con el patriotas boyacá chico enfrenta millonarios y tenemos el juego pendiente del día lunes con la equidad bueno señor eso por el lado del fútbol le tengo a usted supo algo de los juegos olímpicos si el tribunal es amplio que juzga la segunda instancia de las sanciones que impone el coi le levantó la sanción a 28 deportistas rusos y les permite entonces participar en los juegos olímpicos de invierno que se inician esta semana en corea ah bueno está bien eso bueno esta no es tan buena hoy revisan precios de combustibles la gasolina para mañana en bogotá queda 9.042 pesos el galón y el acpm en 8.324 pesos ¿sube o baja? no para bogotá no sube en general pero le pregunto ¿por qué sube? ah por el la alteración del precio del crudo como ha venido subiendo claro es que como nosotros importamos la gasolina aquí se pierde en el caso de los combustibles con cara o con sello de manera que no se afane esa fue la razón que dio el ministerio yo no es que como está subiendo el precio pero del ministerio no hablemos ¿por qué? porque como se les ocurre cerrar la vía al llano así porque si en una pataleta ah que le dio fue una pataleta apenas le dijeron que el puente estaba había sido mal diseñado pataleta y la cerraron dijo que quedaba cerrada no le avisaron al gobernador a la gobernadora no le avisaron al alcalde de Villavicencio no le avisaron a nadie ¿y quién le avisó a un momentico ¿y quién le avisó a Bianca? ah no a Bianca inmediatamente subió los pasajes el más barato quedó a 1.360 a 1.360 ¿bogotá de Villavicencio? sí no ¿sí? ¿sí? pero que sí está atento el hombre ¿no? ese es Bromovicencio eso son los algoritmos doctor Peláez pero los algoritmos todo eso los hagan algoritmos usted viera la descrestada que le han pegado con los algoritmos a nuestro común amigo el que está encargado de RCN y le dije seguí por allí verás la enredada que te va a pegar oígame pero volviendo al tema del puente era que la vuelta significaba en lo que es que aquí es muy sencillo ¿no? cierro esto todo en vías alternas y la pregunta es ¿cuáles son las vías alternas que están a propósito del mal estado? y los tractomuleros que son los que conocen bien el tema dicen no esa vuelta nos demanda por lo menos más de 10 horas ¿cómo así? y en la carretera la gente esperando que al ministerio le diera la gana de levantar la restricción ¿ah? no, fue una pataleta del gobierno así como maneja últimamente las cosas porque ni hablemos de lo que ayer denunciamos ah, del DANE ah, no, ahorita le pregunto porque vea otra cosa en el caso de la monjita colombiana que está secuestrada pidieron bruros es cierto que ya pidieron por el rescate sí, ya admitieron que habían solicitado un rescate pero no sabemos cuánto ni quién lo puede pagar bueno hay tiempo para dar el dato del libro de la semana por favor sí, doctor Peláez y es muy interesante este libro se llama La revolución rusa de Sian Mark Mekin es de Taurus usted no lo puede leer tiene 525 páginas pero es un me produjo una inmensa satisfacción poder revisar las mentiras que contaron de la revolución bolchevique tanto los rusos como los de afuera y de los principios del comunismo sí no se sabe después de leer este libro qué fue más estúpido si la responsabilidad de los alemanes del Kaiser financiando a Lenin o a su tribu o a Lenin administrando a un país tan grande como Rusia sin tener idea de ello como una repetición de Petro en Bogotá no porque Petro tenía los celos leninistas con esas llenaba la plaza de Bolívar ¿se acuerda? él tiene una estructura muy leninista antigua pero este libro le permite a uno ver cómo es un acumulado de torpezas que precipitaron semejante revolución y semejante cambio en la historia del mundo la revolución rusa se los recomiendo a los que tragaron todas las mentiras a lo largo de 100 años oígame García Sábal hombre diría yo que era un personaje no anónimo pero muy de bajo perfil se suicidó el hijo mayor de Fidel Castro Fidel Castro Díaz Valar tenía 68 años parece que entró en un estado de depresión y tomó esa decisión salvo un militar que tiene Fidel como hijo los otros no dieron pie con bola bueno parrillero hoy en Bogotá pues hay que leer el decreto porque ha quedado más remendado el menor de 14 años puede ir entiendo en la parrilla de ahí para arriba de general no puede circular pueden circular las motos de aprendizaje pueden circular mire García Sábal ayer fue el día sin carro en Bogotá aquí hay hay proteccionismo usted vio en Bogotá circulaban todas las camionetas habidas y por haber dizque porque están blindadas toyotas de todo eso pero eso no me parece grave me parece más grave que circularon los buses chimenea que no los ha podido retirar el distrito entonces le piden sacrificio a la colectividad no es cierto pero deja y no eso está mal hecho yo creo que o todos o ninguno no le parece pero que tal los buses chimenea todavía funcionan ay doctor peláez y lo más triste es que en el en un lado del bus ponen servicio provisional con ese cuento del provisional llevamos como 5 o 6 años bueno usted que vive tan feliz ahí en su torre del chico le quiero advertir que la basura de Bogotá va a ser lo mismo que Petro con sus células leninistas le cuento que hay protestas en el sur de Bogotá porque dejaron de recoger las basuras bueno así pasó con Petro se acuerda cuando le dio por sacar a todo el mundo es que tenemos memoria de gallina y ahora Peñalosa quiere igualar a Petro en una competencia a ver quien jode más al pobre pueblo bogotano jodan a los motociclistas jodan a los taxistas jodan a la recogida de la basura señor hablemos de aviación que se sabe del narcojet que aterrizó en cercanía de Londres con un cargamento de 500 kilos bueno quien lo que pasa es que no es un narcojet es un jet privado grande pero lleva que hizo que hizo un viaje expreso desde Bogotá hasta un aeropuerto cerca de Londres y cada uno de sus pasajeros llevaba unas maleticas con cocaína no eran sino 500 kilos 500 kilos que valían entre todos en el mercado de Londres lo calcularon el precio en 50 millones de libras bueno yo creo que están exagerando pero los que lo llevaban eran plomeros eran gente toda del común no más están buscando a ver si quien les financió el viaje y alquiló el avión o algo por el estilo era una persona que manejaba verdaderamente hilos del narcotráfico si pero eso no tanto no hay que salir con un plan de vuelo autorizado claro y salieron hoy sabes que están haciendo las autoridades un poquito tarde revisando el hangar donde estuvo el jet privado y preguntando quien les cargó las maletas no ellos las llevaban sus maletas como cualquier pasajero y no hicieron nadie revisó nada eran 10 personas y cada uno que llevara 50 kilos ahí están los 500 es que también 10 no tantas tantas personas no si eran 10 en total 10 los ocupantes del vuelo 8 pasajeros 2 tripulantes bueno y le pregunto eso en el aire pero en la Uribe Valle que fue lo que pasó con un no con un container no antes de eso sigamos aéreos encontraron la avioneta en la cual de Aguachica que se había llevado la plata del banco si resulta que ahora no eran sino 1200 millones no eran los 2000 no no es que ahí es donde viene dijeron que eran 2000 cuando salieron de Bucaramanga bueno pero usted sabe cómo usted sabe cómo son las informaciones bancarias cuando se pierden son mucho cuando aparecen son poquitas ¿cuánto apareció? aparecieron 1200 en un potrero en cercanía de donde había despegado la avioneta y apareció el piloto un brasilero y los tipos corrieron y dejaron en bolsa la plata si y lo único que habían conseguido era la bandera del ELN y ahí la dejaron bueno ya usted mejor pensando eran 2000 y aparecieron 1200 bueno y en el caso del container en la Uribe Valle si señor es un container grande lleno de juguetes de contrabando contrabando y que no llenaba todos los requisitos eso ¿qué significa? lo que se ha venido conociendo hace mucho rato que el problema del contrabando entra por los puertos entra por Buenaventura y en Buenaventura le dan el visto bueno de 100 containers pues pagan digamos 50 y los otros 50 se vienen papeleados y sin problema hoy nombraron el nuevo director de la Polfa la apetecida dirección en la Policía Nacional ya al general Buitrago y García Zaval pero le tengo una buena en Bogotá estamos ya disfrutando del festival de libros en la 93 sí señor hay conferencistas hay sitios de las editoriales de las casas bueno es un buen ejercicio la gente puede ir disfrutar diríamos que es como la feria del libro de la oligarquía ¿qué oligarquía? ¿acaso ponen aquí vallas para que entren o no entren? y es gratuito pueden entrar cualquiera señor correcto a tarde puede venir los oligarcas no pagan oígame el churo ¿qué le dice el churo Díaz? ah pues que lo metió él vivía con una señora la señora resultó ser la organizadora o responsable de una empresa que vendía esperanzas de construcción engañó un poco de gente y en su declaración dijo no que ella le había dado una plata al churo Díaz que es el cantante vallenato de la Guajira el juez ayer dijo bueno el señor no hay pruebas suficientes para dejarlo preso y lo dejó en libertad el churo se puso de moda el churo bueno Gargazabal confirmemos lo de San Valentín ¿qué dato tenemos exacto de exportación de flores? bueno que efectivamente para el 14 de febrero el 74% de las flores que se consumen en Estados Unidos para ese día son colombianas y que si son 600 millones de tallos 600 millones de tallos el dato está súper confirmado si claro es absolutamente cierto señor hoy es viernes permítame traer a una viejísima orquesta cubana la orquesta Aragón que fue creada en 1939 hace 79 años en Cienfuegos y siempre se le recuerda y se le aprecia con temas como este un célebre El Bodeguero siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha verte a la esquina y lo verás que atento siempre te servirá anda enseguida córrete allá que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador de complaciente y servidor este tema inolvidable el sonido de la flauta es bueno decir que la orquesta Aragón era la practicante eximia de la charanga y usted conocerá la bodeguita del medio que fue siempre un sitio turístico en la Habana bueno señor póngale cuidado ¿cómo se llama el bar ese donde ustedes Justi y todos esos músicos van en Cali Siboney Siboney en un barrio popular y a propósito de Cali el contralor del valle José Ignacio Arango entregó un informe detallado de cómo el distribuidor se le acabó la plata y por eso no pudo volver a comprar más aguardiente aguardiente del valle blanco del valle y por consiguiente incumplió el contrato y les dejó un stock de casi cuatro millones de botellas por supuesto ante semejante informe de la contraloría el señor gerente de la licorera no le quedó más remedio que estar por cancelado unilateralmente el contrato si pero ahora tiene que buscar un distribuidor eficaz que le rinda bueno mire le escribí para que su tranquilidad mientras averiguamos porque todavía no se sabe a quién le adjudicaron realmente el contrato el DANE saca pecho y dice tener ya cansados y era censados cansados y censados a 600 660 mil colombianos su director un velocista está afanado en montar esa base de datos pero no sabemos a quién le dieron el contrato verá doctor Peláez a raíz de nuestra denuncia ayer han salido muchos datos importantes y le agradecemos a los casi 4000 tuiteros que nos han generado pistas y nos han ayudado a encontrar nuevas cosas es efectivamente una fórmula usada en el gobierno hacer contratos interadministrativos para pasarse la pelota y lavarse las manos pero lo grave es que el señor Perfetti lo mató su deseo de ser vitrinero el del Dani sí porque él no debía haber salido a explicar qué estaba pasando cuando le descubrieron la fragilidad a la contraseña quien debía haber salido era el gerente del presidente del Fonade porque ellos eran los responsables ellos lo habían comprado le hago una pregunta y por qué escogieron al Fonade escogen al Fonade doctor Peláez usted no me cree porque dijo que la campaña no se podía hacer pero la sinvergüencería en Colombia he dicho y no otra vez que comienza con los cupos indicativos que el gobierno le entrega a los congresistas usted es muy decente se llaman auxilios parlamentarios hombre bueno pues aquí esos auxilios parlamentarios se transforman entonces el hecho de que ni un solo congresista doctor Peláez ninguno de los que va a ser reelegido sea capaz de meterse en este lío del Fonade y del DANE que es una cosa descarada que han hecho es por una razón sencilla todos ellos deben de estar mamando del censo y eso en época electoral sirve mucho porque coloca mucha gente en síntesis el Fonade reparte auxilios el Fonade tiene mejor relación con los parlamentarios doctor Peláez sea más prudente esa es la verdad y así todo somos tan pendejos de ir a votar en marzo por ellos después de semejante enredo que hemos descubierto no ni le pregunto si algún candidato presidencial de los tantos que hay ha dicho algo de esto no 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 en absoluto no 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 eso no bueno mire mientras como lo denunciamos ayer municipios de Santander se preocupan por la sequía en el valle por pirómanos y altas temperaturas hay más de 70 incendios forestales pero vea debe de ser yo creo que es una exageración no señor espéreme yo lo que digo es que vivimos en los extremos o tenemos invierno inundaciones o tenemos sequías mire el verano no ha sido tan fuerte por acá y los incendios tampoco han sido más allá de incendios incendios pequeños a orillas de la carretera de la gente descuidada que tira un cigarrillo de las cosas que pasan no ha habido un incendio forestal en el sentido exacto de la palabra es exageración oiga pues 70 tengo el dato ah pero si me llegó un documento entre toda la el tsunami de twitter si si que valdría la pena que el monaguillo el procurador si el procurador nos dijera la ley 996 del 2005 dice textualmente no se pueden desarrollar convenios o contratos interadministrativos hasta cuatro meses antes de las elecciones es decir es decir que el día 11 de noviembre se les venció el plazo a Fonade y al DANE para hacer el convenio o contrato es decir ese contrato es nulo señor esperemos que el procurador llame a Gaviria su jefe y le diga que hago que digo o me quedo callado mire señor mientras eso pasa de poco le va a servir en su defensa al magistrado Gustavo Malo el hecho de haber la fiscalía radicado escrito de acusación contra su hija Yara que según parece presuntamente extorsionaba a funcionarios de la entidad ella como que les decía lo van a echar pague aquí para que se quede lo van a trasladar no se quiere ir pague aquí para que se quede yo creo que eso está bueno no le va a ayudar no pues yo creo que es un problema más más mediático que jurídico es mala imagen que se les cree al magistrado porque jurídicamente es muy difícil saber pues que lo que hace un hijo teniendo un padre importante yo creí que usted iba a rematar esta observación con aquella frase hijo de tigre sale pintado y de chucha rabí pelada mire señor esperemos que esté ya en orden la movilización en la vía al llano no a ver si deja aquí por ejemplo tendría que haber salido el ministro de transporte no nuestro amigo Cardona a decir que fue lo que pasó no se le dio le dio le dio la pataleta la pataleta del gobierno la pataleta y dijo cerraron la vía no le importó el llano no le importó nada pero mire para que vea usted como es la locura en este país ayer resolvieron decretar elecciones para alcalde de Jamundí para el domingo si porque un juez había dado un fallo y dijo tienen que cumplirlo y habíamos dicho que era el 4 de febrero y ustedes no lo han hecho entonces yo no sé a qué hora se inscribieron los candidatos y cómo va a ser eso pero el domingo hay elecciones de Jamundí muy bien y solamente con 3 días de campaña de socialización y hay una notica que a usted le gusta ayer mandaron a juicio el juez de conocimiento a 5 policías que hacían los retenes a la salida del peaje de la recta Cali-Palmira por comprobada extorsión señor mire la campanilla que le regaló el procurador por favor que suene la primera doctor Peláez los candidatos a la rectoría de la Universidad de Antioquia finalmente fueron 6 pero se ha montado una protesta un movimiento de protesta de profesores alumnos y periodistas en contra de la reelección del actual rector el señor Alvear quien sabe que irá a decir Luis Pérez o que irá a decir la innombrable ministra de educación porque son los que deciden a quien dejan en la rectoría de allá espero que la ministra de educación ya haya entendido que en la universidad libre hay un problema segunda señor ayer se supo que una fiscalía solicitó circular roja contra Jaime Córdoba Zuluaga quien por muchos años ocupó altos cargos en el valle fue por ejemplo el primer presidente del mío y creo que después estuvo encargado de un ministerio por un contrato de 3.024 millones en el 2004 el señor vive por fuera del país hace muchos años y seguramente no tendrá ni idea de cuál es el contrato que le están preguntando bueno usted lo dejó pasar así como por como pasando pero el nombramiento de el apetecido cargo de la polfa que es la policía fiscal y aduanera es igual a las ganas que tiene el monaguillo de joder a la gata como así hombre así como hay mucho policía que aspira siempre la culminación es que lo nombren director de la polfa no sé en la procuraduría resulta que la señora se fue a una casa que era la última donde ella había vivido antes de que la metieran a ese hospital en ese estado cadavérico y cuando llegó ahora resultó que eso también lo tenían embargado o decomisado por cuenta de alguna fiscalía y que entonces la de la trampa era ella porque se fue para su casa no hombre no puede ser si la tiene montada escuche lo que lo va a traer a ver que no es la orquesta aragón a ver si sale cuánto te quise mujer ingrata y así jugaste con mis querés mas hoy comprendo que solo fuiste tú la más falsa de las mujeres mas no te apures que arriero somos y en el camino nos encontramos oyó el mensaje arriero somos y en el camino nos encontramos bueno eso le va a pasar a todos los que le sigan obedeciendo a ese genio de ministro del transporte que tomó la determinación de cerrar la vía al llano si tiene que haber sido el no es cierto si fue el si pero es que yo no se el era un tipo prestante fue un buen alcalde de manizales un tipo decente con el que se podía conversar pero lo metieron en el vaticano no se cuantos años y vea como vino de trabajo ahora es culpa del vaticano este si me estuve bajadora y el no pensaba así señor mire si Dios quiere el próximo día lunes estaremos en este conversatorio muchas gracias felicidades a todos en este fin de semana